Hey, que onda gente de Youtube, aquí estamos con un nuevo video para el canal Esta vez estaré intentando subir a Diamante 2 porque últimamente no me he ido bien en las partidas Y me han bajado muchos puntos, pero esta vez intentaremos subir a Diamante 2 Ya que estoy como a unos 20, 25 puntos de subir Vamos a ver que tal como les va Aparecer viene uno Espero no agarrar las balas Pero por qué no se muere Que raro, eso si me a mía No se murió y le tiré muchas Eso si me da miedo, ya vieron que le tiré muchas balas y no murió No se por qué Tengo dudas, será que seguirá donde mismo No, ya no está Que extraño Eso si me da mucho miedo, que pase eso Ya me están disparando acá arriba Vamos a ver por dónde estará Por dónde estará, tengo miedo Lo escucho, pero no sé por dónde Ya lo ve, ya lo ve Muy bien No sé si llevarme la doble une Pero Me la llevaré No, siempre me voy a llevar las balas de R Por cualquier cosa Alguien, alguien Tengo la altura Pero no tengo el objetivo Vamos a ver a quién derribamos con la AWN Ya que pues no soy muy pro Que se diga con AWN Pero Al menos lo intento Me gustaría usarla para no acostumbrarme a solo armas O sea Armas pequeñas Y así Me gustaría aprender a usar ya AWN La CAR La CAR para mí no es muy buena Pero Si uno la sabe usar Pues hace mucho daño Silenciador Sí, todo bien Vamos a ver si logramos subir a Diamante V Ya que pues Por el momento no me ha ido bien Y Muchos me han preguntado Que tal Como está la actualización Y Y todo Y En mi opinión Para mí la actualización Pues está muy Muy bien Muy chida Ya que pues Tiene Tiene muchos Modos de De juego Ya Duelos de De escuadra Pues es de lo mejor Ya que uno puede pasar con Con sus amigos un tiempo Ahí Batallando y todo Así Mucho mejor Va Pero que lo mejor Ahí está No sé No sé qué le pasa A mi tener Porque últimamente Está muy lenta Hay que apurarnos Ya viene la zona Algo 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 más De aquí Me llevaría el carro Pero Hace mucho ruido Y no puedo Además si voy con Sniper Tengo que ir Sigilosamente Por el momento Cuánto va bien En una partida Pues No me quejo Al menos ya Ya salgo Pero Vamos a ver Cuántos Si nos va bien Si matamos O nos matan Una de dos No veo No veo a nadie Bien 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 Coraz Para mí Tengo Tengo Varias Trajes Pero Me gustó Más Este Del Payaso No sé Por qué Tiene Creo que Más que todo Es por el estilo Tiene algo Que Todas las skins No tiene Y pues Es algo Parecida A la skin Que acaba de salir Ahorita Pero Ya me dio miedo Porque Llego caminando Buen tiempo Y no me ha aparecido Nadie Tal vez Uy ¿Se escucha alguien? O ya está ¿Qué se habrá hecho? Ahí va Pero ¿Pero cómo? Hacer ese ¿Cómo es que etiqueta? ¿Qué? ¿Pero cómo? No Así no No se puede jugar Con esto así Traía sniper Oh no Pues No me quejo Subimos a Diamante 2 Dieron un buen De puntos Entonces Creo que Esto es todo Por el video De hoy Así que Les recuerdo Que estaré haciendo Un sorteo De 500 gemas Todo aquel Que quiera estar Suscrito al sorteo Dejen un buen like Suscríbanse Y dejen Un buen comentario Y yo estaré revisando Y pues Estaré pendiente Todo aquel Que Que esté Suscrito al canal Y Así es que Eso es todo por hoy Bye Bye